Preso me encuentro tras de la reja Tras de la reja de mi prisión Cantar quisiera llorar no puedo Las tristes quejas de mi dolor Preso me encuentro por una ingrata Por una ingrata que tanto amé También la ira me dijo mata También la ingrata me abandonó Una mañana salía el jurado Y en el banquillo se me sentó El licenciado y el juez de letras Como causante me sentenció Pena de muerte pedía la gente Ay cielo santo lo que sentí Y lo confieso sinceramente Que como un niño me estremecí Hace tres días que a mi ventanilla Un pajarillo me fue a cantar Era mi madre en figura de ángel Que a su hijo amado vino a llorar No era la barca ni la barquilla Lo que me espera en el ancho mar Es el horrible San Juan de Ulua Donde mis penas voy a pagar Cuando haya muerto entre los mares Vayan mis restos a sepultar Una plegaria por Dios te pido Que fui asesino por tanto amar No es como si no me prendoa No estés como si me sentimental O se fue a la fe Que con su hijo amado Cuatro milpas tan solo han quedado En el rancho que era mío De aquella casita tan blanca y bonita Lo triste que está Los potreros están sin ganado Toditito se ha acabado Ay, 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 ay Arrieros y piones Toditos se fueron Ya nadie quedó Me prestarás tus ojos, morena Que mi alma los lleva Que miren allá Los destrozos de aquella casita Tan blanca y bonita Lo triste que está Cuatro milpas que tanto quería Que mi madre las recaudó Ay, 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 ay Ya no hay amapolas, ni hiedras, ni aromas Todo se acabó Las palmeras lloraban su ausencia La laguna se secó Ay, 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 ay La cerca de alambre que estaba en el patio Yo también se cayó Y por eso estoy triste, morena Por eso me pongo, me pongo a llorar Recordando las horas felices Que juntos pasamos en aquel lugar 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 Te he de querer, te he de adorar Aunque le pese al mundo Si se enojan porque te amo Más adrede lo he de hacer Te he de querer, te he de adorar ¿Qué me puede suceder? ¿Qué admiración les causa Que yo quiera esa mujer? Te lo digo y te lo cumplo El no abandonarte nunca Te lo digo y te lo cumplo Él no amará otra ninguna De quererte, te he de adorar ¿Qué me puede suceder? ¿Qué admiración les causa Que yo quiera esa mujer? Te he de querer, te he de adorar Te he de adorar Ando ausente del bien que adoré Apasionado por una mujer Solo tomando disipo mis penas Con las copas llenas Parar y vagar Y si lo hiciste de mala intención O con el fin de hacerme padecer O con el fin de hacerme padecer Y si tú fueras legal con mi amor Tú gozarías de mi protección Pero en el mundo Pero en el mundo Tú fuiste traidora La mancornadora De mi corazón La despedida La despedida Yo no se las doy La despedida Será una canción La despedida Yo se las daré Cuando yo me vaya De esta población De esta población De esta población Los ojos que tú tienes son luz de mis amores dime si ya no me quieres moriré sin ilusiones en un momento quiero decirte lo que siento yo seré feliz contigo hasta el morir si me amas tú sublime es el amor que yo he cifrado en ti tú en cambio ni un recuerdo guardas para mí yo quiero unir nuestros corazones ya para quererte y adorarte más y más no niegues tus miradas ni ocultes tus enojos ven escúchame un momento mis palabras a tu oído en un momento quiero decirte lo que siento yo seré feliz contigo hasta el morir si me amas tú compadécete mujer este joven que te ama que te ha venido a ver que te ha venido a ver desde tan lejos por esta pasión que en mi corazón se encierra y ha sido de llorar 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 llorar y suspirar y suspirar compadécete que te ha venido a ver la mujer Yo, yo ya me voy Al puerto donde se haya La barca de oro que debe conducirme Yo ya me voy Solo vengo a despedirme Adiós mujer Adiós para siempre Adiós No volverán Tus ojos a mirarme Ni tus oídos Escucharán mi canto Voy a aumentar Los mares con mi llanto Adiós mujer Adiós No volverán No volverán Ni tus oídos Escucharán mi canto Voy a aumentar Los mares con mi llanto Adiós mujer Esperer Adiós Para siempre Adiós Los mares Los mares Los mares Me abandonaste Me abandonaste mujer Porque soy muy pobre Y por tener Y por tener La desgracia De ser casado Abandonado Que voy a hacer Si yo soy El abandonado Abandonado Sea por Sea por el amor De Dios Si me Emborracho Es porque A mi me gusta El trago Si tomo Vino Yo a nadie Le pido fiamos Y que voy a hacer Y que voy a hacer Si yo soy El abandonado 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 Sea por El amor De Dios Tres vicios Tengo Y los Tengo Muy arraigados De ser Borracho Jugador Y enamorado ¿Qué voy a hacer? Si yo soy Si yo soy El abandonado 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 Sea por El amor De Dios 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 El amor De Dios De Dios ¿Qué te ha dado esa mujer, que te tiene tan engreído, querido amigo? Querido amigo, yo no sé lo que me ha dado, cada que la veo venir. Se agacha y se va del lado, querido amigo, querido amigo, yo no sé lo que me ha dado. Hace cuatro, cinco días que no la miro, que no la miro sentadita en su ventana. Lo que no te digo hoy, ay, te lo diré mañana, querido amigo. Querido amigo, más valía, mejor morir. ¡Gracias! Vida, si tuviera cuatro vidas, cuatro vidas serían para ti. Vida, si te llevas mi vida, contento moriría por ti. Alma, si te llevas mi alma, contento moriría por ti. Sé, si te llevas mi ser, contento moriría por ti. Corazón, si en tu corazón, si en tu corazón te llevas mi alma, mi vida y mi ser. Si tuviera cuatro vidas, cuatro vidas serían para ti. ¡Gracias! ¡Gracias! Corazón, si en tu corazón, si en tu corazón te llevas mi alma, mi vida y mi ser. Si tuviera cuatro vidas, cuatro vidas serían, y todas serían para ti. Morena de ojos negros... Tú eres mi pena, tú eres mi pena. Ay, si tú no me amas, quiero la muerte, si tú no me amas, quiero la muerte. Yo lo que quiero es verte y estar contigo, mejor quiero la muerte que no tenerte y quedar vivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!